Un nuevo señalamiento muestra patrones de acoso de Cancino por la silla vacía. La periodista Ana María Vélez señaló a Diego Cancino, ex viceministro del interior y recién nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAI, de llamarla a altas horas de la noche e invitarla a salir, sin tener una relación de cercanía. Se suma a la denuncia que hizo la funcionaria Viviana Vargas en su contra, así como las experiencias contadas por la activista Alejandra Omaña y la periodista Natalia Martínez que han visibilizado conductas con patrones similares de acoso. Las mujeres han hecho públicas llamadas y chats que Cancino les hace altas horas de la noche en repetidas ocasiones y que las invita a cenar o a charlar de manera insistente, sin tener en la mayoría en los casos una relación cercana con ellas. Cancino aseguró que nunca ha incurrido en acoso sexual o conductas asociadas. Tiene una manera equivocada de actuar con las mujeres. Aunque hay varias que han ido hablando y contando lo que hace, creo que él todavía no ha dimensionado ni ha aceptado públicamente su forma de actuar con las mujeres, aseguró la periodista Vélez. La periodista relata que el 12 de julio lo invitó a Noches de Opinión, el programa que ella modera en el canal público Señal Colombia, pero él canceló su asistencia. Al otro día a las 11 de la noche Cancino la llamó, pero ella no contestó. Luego le escribió para invitarla a cenar para reparar su cancelación. Su denuncia viene acompañada de cápsulas de pantalla del chat de WhatsApp. Hola Anita, escribió. Me siento muy apenado. ¿Puedo repararla ya? Continuó. Ese fue el mensaje que escribió la periodista que rechazó la invitación. No me gustó ni cinco, el ya mismo, menos a esas horas. Dijo Vélez, quien además cuestionó sus patrones de conducta. Cancino repite patrones con las mujeres. La periodista Natalia Martínez aseguró que, como su profesor, le escribió a la una de la mañana para hacerle propuestas indecentes y que se vieran a esa hora. Por su parte, Omaña dijo que Cancino la llamó repetidas ocasiones en un solo día, algo que la hizo sentir incómoda. Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante lo que quería hablar conmigo, señaló. Cancino dice que no es acoso, sino cortejo. Admitió que cortejó a Viviana Vargas, asesora del Ministerio del Interior, que lo denunció penalmente en la Fiscalía. En su relato dice que la tocó sin su consentimiento, que metió sus manos bajo su blusa y que intentó besarla en repetidas ocasiones. Yo intenté en el cortejo porque yo estaba cortejando. Te lo confieso, yo estaba cortejando. Jamás de acoso sexual, pero sí estaba cortejando. Dijo a la revista a cambio. Gobierno en silencio frente a la denuncia y el próximo nombramiento. Más allá del rechazo del Ministerio del Interior, no hay claridad de si Cancino asumirá la dirección de la SAE tras las denuncias. Su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de presidencia, el paso previo para el nombramiento en propiedad. Ese cargo es seleccionado por la propia presidencia. Petro tiene funcionarios señalados de violencia de género. Forma Modis, gerente de RTBC, Mauricio Liscano, Ministro Tic y Armando Benedetti, embajador ante la PAU, han sido señalados en el pasado por violencia de género. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.